Tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Baby yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena y la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Ya a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena y la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Dale, arosal y rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confíe en nadie, nadie Hoy se ve y pa' la calle, calle Ella quiere bailar y quiere fumar y se va a emborrachar Ella no ama y no llama y tampoco reclama Y la busca y la lama y nos vamos a la cama Es que no quiero hablar de él, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe Hizo perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que es porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy gris, yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanecela Y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola hora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu gusto y me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices De estas solteras y pa' la calle Deja que yo te coja Y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todos los malos te despeja Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu culpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que de estrés Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Ella se va hasta abajo con todas sus ganas Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta Es que esa hora tiene la nota en alta Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the discotheque Adel Adel sin disimulo La cámara El DJ Es la cámara el DJ El DJ El DJ Behats El DJ